Lo primero de todo, ¿cómo se siente al estar en una producción tan grande como Mi soledad tiene alas? Como si fuese un sueño, que me tienen que despertar porque no tendría que pintar ahí. Y también ha sido perseguir y perseguir y perseguir un sueño por un camino, al final ha salido por el otro. Entonces, muy agradecido con Mario Casas, con Débora François, con todo el equipo por haberme también elegido. Y bueno, es lo que te digo, ahora estoy flipando, ¿sabes? Es la primera vez que estoy en un estreno, entonces flipando un poco. ¿Crees que es importante que la gente, sobre todo los directivos y el mundo del cine, dé un espacio a los talentos noveles? Me parece que es obligatorio, igual que en la música. Hay que darle paso a los talentos de la calle, a los talentos que no se conocen, porque se puede descubrir cualquier cosa. Aquí lo tenemos mismamente con Candela, ¿sabes? O sea, es una locura. Yo creo que hay que darle ese paso. Hay que abrir puertas, ¿sabes? A todo el mundo. Cuanto más ayudamos, mejor nos va a todos. ¿Cómo crees que va a recibir la audiencia esta nueva faceta de Mario Casas como director? Yo creo que muy bien, yo creo que muy bien porque la ha enfocado genial a la juventud y a lo que se vive día a día realmente. Entonces, entonces, perdón. Entonces yo creo que la van a recibir muy bien. Próximos proyectos, ¿qué esperas de esta nueva vida que empieza después de Mi soledad tiene alas? Pues realmente, próximos proyectos tenemos la música, que vamos a tope con ella y hablando de ficción, un papel protagónico para mí, ¿no? Ya que pedimos, pidamos, bien, joder. Como la película va de juventud, un poco de esa etapa, ¿qué es lo más loco que has hecho siendo más joven? He hecho muchas cosas locas, muchísimas cosas locas. Me he portado tan mal de joven que he aprendido a madurar y a cambiar, pero desde peleas hasta portarme muy mal, o sea, mejor me... Bueno, mira, te cuento una si quieres. Conducir sin carnet hasta que me pararon en Gran Vía a dormir tres días en el calabozo como un imbécil por ir sin carnet. Así que eso lo tomo como una locura. Pues es una gran locura, la verdad. Última, mensaje para nuestras chicas del fútbol femenino que son campeonas del mundo. Las conozco, las conozco porque ellas, bueno, por temas las conozco de hace tiempo y, bueno, ya les mandé la enhorabuena, se las vuelvo a mandar de aquí, han hecho historia, han hecho historia, ya lo hicieron en 2010 el equipo masculino, lo han hecho ahora ellas y, sobre todo, como mujeres, han levantado mucho más lo que es el poder femenino. Me parece genial, me parece estupendo y menos mal que lo ganaron ellas y no Inglaterra, porque aquí estamos en España, joder, hay que apoyar España, joder. Arriba España y viva por el mundial, joder. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias.